Seguimos, quinta participante de esta noche es, a ver que la vea por ahí, Jennifer Sasso Un aplauso para ella Jenny, ahora te voy a decir una cosita, espero que no te lo tomes a mal Cada vez que te veo digo, loca, por un beso tuyo, total Ven pa' acá ¿Cómo estás? Muy bien ¿Bien? No te pongas que tienes nervios porque tú no eres nada vergonzosa, nada de nada No, no, es que tengo poco sueño ¿A ti de sueño? ¿Ves? Te he puesto de la primera Qué buen chico soy Bueno, ¿cómo estás? Desde aquel torrente que te viene, canta con abradero dándolo todo ahí, ¿eh? Muy bien ¿Qué no vas a cantar hoy? La de Blanco y Negro de Malú A tope Hay fotos, es que me enrollo como una persona, lo siento Me encanta arrollarme, soy muy guay en ese sentido Así que cariñet, mucha suerte, a por todas y a por los grupos Jennifer Sasso Buenas noches a todos Buenas noches a todos ¿No? ¿Cómo estás? Sé que sobraron motivos contigo porque me matas y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, yo vivo negro Tú dices sol, yo vivo negro Miro la vera en color Y tú en blanco y negro Dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo por los opuestos Te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo por los opuestos Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Y que no daría Me odias, me quieres, siempre contra corriente Te llevo en mi mente desesperadamente Por más que te busco Eres tú en mi mente desesperadamente Eres tú quien me encuentras Y que no me inspira No somos perfectos, solo por los opuestos Te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfecto, no somos perfecto No somos perfectos, solo por los opuestos Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Y que no daría si eres mi mundo Y con tus manos juras mis heridas Y que no daría si solo a tu lado Puedo llorar y reír al sentir tus caricias Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor, eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo por los opuestos Te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo por los opuestos Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Y que no daría Muchas gracias Muy bien chiquita, muy bien Muchas gracias